Hasta ahora no había tenido ningún impulso para tomar la pluma y dar a conocer a alguien mi viaje a la lejana América. Pero después, a causa de las múltiples solicitaciones de mis muy estimados y apreciados favorecedores, me he dejado animar a acceder a su pedido, dentro de mis posibles, y darles a conocer mi viaje hacia las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay. Pero principalmente para relatarles mi actitud durante 18 años en las reducciones recién establecidas hacia el norte. A lo que yo me obligo especialmente durante el transcurso de este relato e información, será a observar la sincera verdad de mi informe, la que no se basará sobre noticias ajenas, recogidas, sino sobre la experiencia propia. En el año 1748, después de empeñosa presentación de mi pedido durante 11 años, llegó desde Roma el permiso para que yo partiera a las Indias, o sea, a América, hacia los Paracuarios. Mi corazón estaba tan lleno de gozo que despidió de mis ojos la lágrima más dulce y alegre. El 14 de marzo anclamos en el puerto de Málaga. El primer día de enero de 1749, bien temprano, arribó la barca cerca del Peñón, o sea, de la isla llamada San Gabriel. Nosotros hicimos tremolar la única vela que un fuerte viento sopló hacia adelante y a la tarde, en la cuarta hora, nos hizo atracar felizmente en el puerto marítimo de la ciudad de Buenos Aires. En el tiempo en que nosotros permanecimos en Buenos Aires, llegamos a ver frecuentes veces a indios salvajes que habían venido con un misionero. La constitución de estos indios era persona alta, ojos negros y largos cabellos negros, completamente desnudos, pero llevaban en su derredor una manta de pieles que los cubría hasta las rodillas. Las pieles eran de un animal silvestre que los españoles llaman juanaco. Esta manta peluda está pintada por afuera con diversas figuras rojas que los indios estiman un adorno. Nosotros no demoramos mucho y a fines del mes de marzo partimos de la ciudad. En los viajes para acuarios se usan dos diferentes vehículos o carros. Unos son llamados carretas, que son únicamente carros de carga. Los otros son denominados carretones, en que viajan por lo común las personas viajeras junto con su equipaje. Todos los carros son de dos ruedas, tan grandes como una rueda grande en un molino de moler. Llegamos a una localidad española donde no encontramos otra cosa sino españoles. El nombre de esta ciudad era Fuerte Pergamino. ¿No le voltearía a uno la risa en la contemplación de esta fortaleza de las Indias? El fuerte entero no tenía en su circuito más de cien pasos. Si este palenque de palos merece un nombre de fortaleza, entonces cada agricultor en nuestros países que ha acercado su granja con muros alrededor tiene una fortaleza mucho mejor y más resistente. ¿Cómo eran luego los soldados? Iguales al fuerte. Uno que otro llevaba fusil. No vestían ningún uniforme. Botines sin taco, hechos con cuero de buey, de tigre o de gama. En Santa Fe me visitaron mis futuras ovejitas y deseados indios de la población de San Javier. Yo experimenté un gran placer en ver a estos selváticos, a mí tan agradables, en la mayor esperanza de permanecer a su lado por el tiempo de mi vida. Desde la ciudad de Santa Fe hasta la población teníamos 34 leguas que se pueden recorrer con carros de carga dentro de tres días. En este viaje tuvimos casi siempre que badear a caballo durante 11 días el agua que a veces alcanzó hasta el recado. Al tiempo de anochecer habíamos llegado a un río muy crecido llamado Saladillo. Yo fui el primero e igualmente por primera vez fui transportado a través del río sobre una embarcación india. Yo estaba sentado cual un muro sobre el cuero. Un indio ató en este una correíta, se echó desnudo al agua, tomó entre los dientes esa correíta, nadó a través del río y arrastró tras de sí mi barco de cuero junto conmigo. Algunos de mis indios se habían adelantado secretamente sin que yo lo notara para dar más pronto la noticia de mi arribo. Al fin, hicimos la marcha triunfal hasta la aldea donde ya comenzaban a hacer sonar la campanita de su iglesia. Todos cuantos pudieron moverse, corrieron por la aldea a reunirse al lado de la iglesia para ver al misionero acabado de llegar. Yo no pude responder a sus saludos con nada mejor que con una cara amable como ellos también me mostraron. Estos indios, que llevan el nombre de Amocovit y por los españoles son llamados también Mocovíes, aunque también se quiere llamarlos Huaycurú, vivían en la extremidad del gran valle llamado Chaco, distante 500 leguas de la ciudad de Santa Fe. Mientras estuvimos así ocupados y atentos en la preparación de convenientes materiales para la iglesia, fuimos atacados por otros indios salvajes que hacen sus correrías, no por tierra, sino por agua, en canoas. Se llamaban Paguayás. Su mejor arma es un remo de madera dura. Si alguien recibe a la tarde semejante dardo en el vientre, no lo tentará ningún almuerzo al siguiente día. En cierta ocasión hice un pequeño viaje, tan agradable, divertido y provechoso, que volví muy contento. No habíamos llevado provisión con nosotros, pero tuvimos lo suficiente para comer, pues en esta isla hallamos una gran cantidad de ciervos, tigres, cocodrilos, carpinchos y puercos monteses. De todos estos, cazaron y mataron los indios. Ese día matamos cuatro ciervos, dos tigres, cuatro carpinchos y ocho piezas de jabalíes. En esta isla encontré muy cerca del río Paraná unos hermosos altos árboles que los indios llaman avite, junto con otros de madera roja, de bellos troncos largos y gruesos. Yo me fijé bien en este bosque para emplear en lo venidero su madera. Al lado de estos vi también unos sauces, altos, gruesos y derechos, como que también eran otros bellos árboles que semejaban árboles de cedro, pero no lo eran, mas de esta madera se podían hacer tablones buenos y livianos. Al día siguiente, en la madrugada antes de la salida del sol, se hicieron notar una gran cantidad de monos con su gritería, faizanes silvestres y muchos papagayos distintos. Los indios, pues, ¿son hombres como nosotros? Lo que concierne a su alma y a la conformación de los miembros del cuerpo, ellos son hombres como todos nosotros, aunque tengan escaso parecido con nosotros en su color, su modo de vivir y otras costumbres, porque se han desarrollado en selva, conforme a sus impulsos, sin la menor instrucción. Ellos son fuertes de huesos y fornidos, formales en sus configuraciones, de ningún modo inhábiles, de ánimo alegre pero sereno, ligeros para correr y no cansarse tan pronto, listos en manejar sus armas. Entre mil no se encontrará ninguno que tuviera una disconformidad en su cuerpo y miembros dislocados. Por lo común, hablan imperceptiblemente. Jamás se meten en mayor disputa, excepto las mujeres o los indios ebrios. El ajuar de los indios es arreglado como su ropaje, malo y escaso. Consiste en algunos cueros crudos para su yasija, un mortero de madera para pisar trigo turco y cosas semejantes, una o dos ollas para cocinar y otras tantas vasijas grandes para sacar el agua y conservarla en ellas. Todos los muebles del hombre son sus armas, con las cuales él caza y mata todo para su alimento. Fabrican estas armas con solo raspar conforme el grosor y en la redondez. La flecha es ya una caña, ya un palito redondo y recto de madera más liviana, se ahueca arriba en la hondura. Luego toman un huesito de las patas de los grandes zorros monteses, lo hacen filoso por ambos lados y sumamente puntiagudo. La herida causada por este huesito duele de un modo sobremanera fuerte. Además se encuentran entre los trastos caseros de un indio algunos lazos arrojadizos y piedras arrojadizas. Tienen ya desde la niñez el ejercicio de todos estos instrumentos para matar. Los indios, como paganos, viven en los bosques de casa montesa. Frutas del monte, raíces, miel, huevos de avestruz y de otras aves grandes, bicarpinchos, zorros, gatos silvestres, lagartos, cocodrilos, nutrias y víboras grandes, de ratones campestres rojos y también de pequeños conejos que tienen un aspecto de ratas grandes. Comen también langostas, tanto jóvenes como viejas, como también los huevos que éstas entierran. Generalmente comen asada la carne. Tómese un pedazo de carne, éste sea cortado en forma ancha y muy delgada o también en forma de una soga larga y echado sobre las brasas enrojecidas. Apenas se necesitó de más el tiempo en que se rezan tres o cuatro padrenuestros cuando ya estuvo comido. Yo me había acostumbrado tanto a este comistrajo que lo he saboreado con mayor agrado que un asado preparado conforme al arte. Enseguida de comenzar la primavera se ocupan los indios con sus mujeres en juntar la miel para hacer de ella una bebida que, entre las bebidas, es la más fuerte. Los emborracha pronto y causa fuerte dolor de cabeza. Yo convoqué a los caciques y les hice presente el ocio de todas las mujeres que ellas también eran alimentadas de lo que pertenecía a la comuna pero no trataban de auxiliar en algo a la comuna. Yo los insté a que ellos se las incitaran también a las féminas a contribuir con algo en provecho del pueblo común. Algunas con hilar, otras con teñir, otras con tejer, las indias mismas hacen estas vasijas y de un modo especial. Ellas buscan el barro a la orilla de un río. No tienen otra herramienta que sus manos. Una concha, una piedra pulidora y un narapo. El arado indio se fabrica de pura madera dura, de una fuerte rama de un árbol que tiene atrás una horca dura hacia arriba. Junto a cada arado hay un hacha con la cual la punta del arado cuando ya está gastada puede ser arreglada otra vez. Ellos cortan el trigo y la cebada con hoces como en nuestros países. Cuando el día es hermoso, se ata en la tarde lo que ha sido cortado a la mañana. Se coloca en cueros vacunos que están liados en las cuatro puntas. Luego hacen entrar dentro del cerco unos cuarenta o más equinos. Poco a poco cae todo de la parva grande bajo los pies de los caballos hasta que todo lo que es paja queda deshecho a pisotones. ¡Gracias!